Oración de la noche de hoy miércoles 5 de junio del 2024 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esa jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor, he reflexionado en esta noche y he comprendido que me falta mucho por mejorar Que me falta fe y amor por mis hermanos Te pido perdón si por alguna razón he dejado de servir, de hablar, de ayudar a los demás Tal vez me he dejado llevar de los malos sentimientos, de los comentarios malintencionados Perdóname Padre misericordioso Y aviva en mí el amor por mis semejantes Fortalece en mi corazón la semilla de tu palabra Gracias Señor por un día más vivido Por metas alcanzadas Por recuerdos guardados Por dificultades superadas Gracias por la luz de la luna Por la perfección de las estrellas Por las nubes y todo cuanto embellece el espacio Gracias por ayudarme a valorar tu creación Por darme unos ojos sanos que pueden disfrutar de tu perfección Te adoro Señor Y bendigo el día en que me hablaron de ti Aquella vez que latió fuerte mi corazón Al sentir tu presencia Soy tuyo Dios misericordioso Y me doblego ante ti en adoración Porque tú eres la luz de mis ojos El descanso de mi cuerpo La pureza de mi alma Finalmente Señor Te encomiendo en esta noche mi alma La pongo bajo tu cuidado Porque deseo que permanezca pura Sé que sólo así podrá gozar de la eternidad En el reino de los cielos Cúbrela con tu sangre preciosa Y no dejes que el enemigo la ensucie con su maldad Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila y una santa muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén